... ¿Qué tal amigos de Agroinforme? Tengan ustedes muy buenos días, es un placer estar en vivo aquí en Televisión Nacional para realizar una nueva entrega de Agroinforme en esta jornada que se presenta con 17 grados de temperatura una mañana cálida realmente, se prevé una temperatura máxima de 26, una mínima de 16 algo nuboso y nuboso con nebulinas matinales, vientos del noreste al noroeste 10 a 30 kilómetros, así se está presentando esta jornada y así abrimos la ventana para ver el amanecer aquí en la República Oriental de Uruguay en la subcapital Montevideo cámaras desde Vera TV hacia el oeste de Montevideo buena música para este comienzo mientras que vemos y observamos las cámaras de Vera TV Esta grita mañana realmente de jueves, vamos a tener mañana una jornada con 23 máximas, una mínima de 18 nuboso, a cubierto, baja probabilidad de precipitaciones, así se va a presentar el viernes y el sábado vamos a tener 25 de máxima, 18 de mínima, nuboso y cubierto, probables precipitaciones y tormentas con temperaturas a esta hora, para el día de hoy con la zona noreste del país de 31 máximo, para el noreste 29, para el suroeste, literal sur, una máxima de 31 y en el centro sur 30 y en el este 28 mientras que seguimos escuchando a los Olimareno La hermosa mañana realmente con viento del noreste a 13 kilómetros, 12 kilómetros, la humedad del 96% con temperaturas de 13 grados en Florida, en el norte 16,3 por Ortigas, 12,8 en Cerro Largo, 14,6 en Soriano, 18 en el departamento de Colonia realmente una hermosísima mañana que se está disfrutando, por cierto, aquí en nuestro país señores, con las 7 de la mañana 33 minutos, vamos a presentar los titulares de este jueves fueron presentados los detalles de la séptima edición de Expo Melilla la muestra será del 11 al 15 de abril ayer se entregaron los primeros camiones con cáscara de soja en los departamentos de Salto y Artigas desarrollando este tema que también presentamos en titulares este miércoles se entregaron los primeros camiones de cáscara, de soja y que entregó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el marco de la emergencia agropecuaria y los mismos llegaron a Salto y al departamento de Artigas vamos a hablar con Ricardo Texeira, director de descentralización del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca empezamos la distribución de cáscara de soja en los departamentos de Artigas y Salto en la tarde estarían llegando tres camiones a Tacuarembó y mañana una barcaza llega a Nueva Palmira y de ahí se van a distribuir 1650 toneladas principalmente en el departamento de Salto entre esta semana y la próxima se van a distribuir 2000 toneladas de cáscara de soja en los departamentos donde se declaró la emergencia en primera instancia interviniendo 51 organizaciones y 47 puntos de descarga que fueron los lugares donde los productores nos indicaron que querían que le lleváramos la ración ¿Cuál es el volumen total de mandado para la primera instancia? Andamos en los 5 millones y medio de kilos ese número va a ser mayor ya que abrimos una nueva instancia de inscripción que vence el 20 de abril para que los productores que no se inscribieron en primera instancia o que estaban con deuda con el Fondo Agropecuario de Emergencia y la pagaron o que no estaban en el registro de productor familiar o no lo tenían activo y llevaron la documentación y fueron ingresados como productores familiares puedan acceder entonces tienen plazo, repito, hasta el 20 de abril para ir a las organizaciones y volverse a inscribir solicitando la ración y en el mes de mayo se la estaríamos entregando Por su parte, el director general de desarrollo rural el ingeniero, el doctor José Lascuaga sostuvo que la operativa se viene concretando con total normalidad y se espera que en la segunda quincena se cumpla con los productores que han realizado la solicitud de cáscara de soja así lo destacó José Lascuaga, también director general de desarrollo rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Hay dos zonas declaradas de emergencia agropecuaria se inicia en la primera zona y esto está involucrando en primera instancia más de mil productores que van a recibir en estos territorios involucrados la ración con apoyo del trabajo de unas 60 organizaciones de productores en este territorio a esto hay que sumarle la demanda que se está procesando de los territorios de la segunda declaración donde también hay un número importante de productores que presentaron solicitud hay que plantear eso estamos en la etapa de revisar esas solicitudes y van a recibir las raciones a partir de fines de abril seguramente a través de también con la ayuda y la colaboración invaluable de unas 40 organizaciones de productores en esos territorios Hablamos de trabajo que viene realizando el Ministerio de Ganadería no solo en materia de esta emergencia sino a nivel de generar herramientas para los productores de cara a eventos climáticos como este Bueno, eso es muy importante porque de la sequía hay que acordarse cuando llueve no cuando falta el agua porque si te acordás de la sequía cuando falta el agua ya es tarde la idea es prevenir prepararse planificar la producción y planificar la estructura de los predios en ganadería esto que significa significa tener buenas reservas de agua para el ganado tener buenas fuentes de agua tener distribución de agua en el predio adecuadamente o sea que que haya una buena distribución también de un buen empotreramiento y aguadas en los distintos potreros de buena calidad y también ayudar o apoyar esto con este montes de abrigo y sombra con esto la infraestructura del establecimiento ya está más preparada para eventuales déficit de lluvia que obviamente repercuten en la falta de comida para el ganado bien el doctor Alascuaga en diálogo con nuestro compañero Jonathan Santos también señaló que en materia de sequía Uruguay debe trabajar en medidas antes de que siguen las adversidades climáticas algo adelantaba recién el doctor Alascuaga las prácticas que se pueden hacer que es tener la previsión o la prevención de tener reservas de forraje y utilizar la suplementación estratégica como parte de las herramientas posibles para enfrentar esta reserva o sea estamos hablando de tener fardos de tener silos de tener alguna forma de reserva de forraje de manera que cuanto falte el crecimiento porque no hay lluvia se pueda alimentar al ganado sin que haya grandes pérdidas o sobre todo en la ganadería que afecte la producción y por otro lado lo que se puede hacer en manejo del ganado en tecnologías vinculadas al manejo del ganado que ayudan a que el manejo del ganado junto con el manejo del pastoreo y una mejor infraestructura generan todo un paquete de trabajo en ganadería con tecnologías que se llaman clima inteligente que en definitiva son tecnologías que permiten producir mejor y en una forma más adaptada a las variabilidades del clima destete precoz destete temporario clasificación del rodeo decisiones que el productor en su calidad de empresario tiene que ir tomando en función de cómo viene el factor climático incidiendo en la producción pero tiene que poder estar preparado para eso o sea hay un esfuerzo de inversión de infraestructura en eso el ministerio ha venido apoyando desde hace mucho tiempo planes de distinta naturaleza a través de los distintos llamados que nosotros hemos puesto en la cancha para que los productores realicen estas inversiones en aguadas en empotreramiento en montes de abrigo para que adopten tecnología para que cuenten con asistencia técnica ahí hay todo un trabajo que es permanente y de larga data ya y por otro lado se está intentando generar algunas herramientas de mitigación de impacto como puede ser algún tipo de seguro que se está trabajando en el desarrollo en una prueba piloto en el desarrollo de un seguro por índice para la ganadería un seguro que pueda ser más accesible para los productores en cuanto a sus costos que se disparó en este último grano y se disparó en algunas zonas pero no podemos dejar de ver que esto todavía está en una prueba piloto está en experimentación hay que calibrarlo hay que seguir trabajando bien este diálogo seguramente vamos a mantenerlo nuevamente con la escuaga para seguir ampliando el trabajo que desde el ministerio de ganadería se realice en este sentido vale las puntualizaciones que realizaba justamente el doctor la escuaga director de desarrollo rural del ministerio de ganadería agricultura y pesca antes de ir a la pausa el gobierno anunció a los productores arroceros que en la próxima zafra 2018-2019 volverá a otorgarles un descuento del 15% en la tarifa de UTE por 90 días medida de apoyo que activó por primera vez en la presente campaña para ayudarlos cuando en la mayoría de los emprendimientos del sector y pese a los buenos rendimientos que se logran no se consigue el costo productivo el anuncio lo realizó Enzo Venech ministro de ganadería durante su oratoria en el acto de lanzamiento de la cosecha de arroz de la campaña 2018-2019 realizado en el día de ayer en el establecimiento ADLE de la productora de Graciela Pereira próximo a la localidad de Isidoro Noblía en el departamento de Cerro Largo el jerarca informó también que el descuento se extenderá en la próxima zafra a las compañías industriales lo que contemplará un reclamo del sector que ha denunciado que la dificultad de costos elevados afecta tanto al agricultor como al industrial Venech también señaló que se están desarrollando gestiones para facilitar la exportación de arroz con cáscara sin procesar alternativa que los productores han dicho que no es lo ideal pero que en una coyuntura adversa les permitiría obtener mejores rendimientos y mejores réditos esto es un descuento entonces del 15% en la tarifa de UTE para la próxima campaña y se extenderá el beneficio al sector industrial según escribe nuestro colega Hugo Ocampo en el diario El Observador con respecto al lanzamiento de la zafra de arroz que reitero se realizó ayer en Cerro Largo señores hacemos la pausa son las 7 de la mañana con 43 minutos se viene Espo Melilla de eso se lo contamos enseguida la pausa Ya volvemos con Agroinforme momento de planificar y empezar a preparar la siembra de verdeos y praderas recomponiendo la base forrajera de los establecimientos Zambrano Insumos su camino solicite asesoramiento especializado con nuestros técnicos 099 241 280 www.zambrano.com.uy y obtenga el máximo rendimiento sume y súmese a la mayoría ¡Vendo! FAO Un mundo de opciones Un mundo útil Útil para pasear Útil para trabajar Útil para crecer Útil por donde lo mires Importa y respalda Caitasoft Motors Más de 50 años manejando confianza Para Soles Forte El primer rico ventasole insectable del mundo Ahora un centímetro cúbico cada 50 kilogramos Un 20% más concentrado Dosis más simple para el mejor manejo de su ganado Aplicable a todas las categorías Y como siempre un efecto obesidad del 100% a las 6 horas de su aplicación Para Soles 50 La evolución del rico vendasole Laboratorios Microsules La confianza se conquista con calidad certificada Cabaña 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 El Chivo de Antoñaza Hermanos 35º Remate Anual Sábado 14 de Abril Hora 12 En la propia Cabaña Ruta 3 Kilómetro 84 500 San José Remata Escritorio Disanti Romualdo Limitada Con Walter Martínez Siempre hay una leche de Conaprole que te hace bien Y para mí leche omega 3 con una alimentación saludable Cuido mi corazón A mí me gusta la leche con hierro y vitaminas porque quiero crecer mucho, mucho, mucho como mi papá Ser intolerante a la lactosa no tiene que privarte de consumir todas las proteínas y vitaminas de la leche Por eso yo tomo leche deslactosada Cuídate con las leches funcionales de Conaprole Ahora la leche omega 3 hierro y vitaminas y deslactosada vienen en un nuevo envase Única oportunidad 14 de abril en Durazno Liquidación total de planteles Poli, Hereford y Angus Garantiza y respalda el tabaré de Tesseria Hermanos Está asegurado Rematan Aramburo y Valdés Nelson Pino presenta Buenas Noches Montevideo Un recorrido por tangos y boriches en un espectáculo inolvidable Buenas Noches Montevideo 14 músicos en escena dirigidos por Álvaro Agopiano Dirección General Sergio Dota Miércoles 2 de Mayo Auditorio Nacional del Sode Buenas Noches Montevideo Un homenaje a la ciudad y sus boliches Entradas en venta en Ticanteña en Boletería del Teatro Financia OCA Seguimos con Agroinforme A muy pocos días realmente desde que comience la Expo Melilla en 2018 en su séptima edición va a ser del 11 al 15 de abril el miércoles 11 al domingo 15 de abril pese al momento difícil que atraviesa el sector agropecuario se exhibirá un mayor porte en relación al antecedente inmediato un 15% de aumento en la presencia de empresarios con más de 100 expositores y 280 marcas de productos y servicios resaltó el presidente de la Asociación Rural del Uruguay el doctor Pablo Servino en conferencias de prensa donde ayer en el propio predio se realizó la presentación vamos a escuchar justamente la entrevista de nuestro compañero Jonathan Santos con el doctor Pablo Servino llegamos ahora a esta Expo ya una semana de su propia inauguración con un 15% más de marcas de empresarios de interés de contratación de locales por lo tanto creo que hay algo ahí muy importante que sobrepasa cualquiera bueno, cualquier expectativa que podía haber antes o sea que es una realidad es un tema que se ha manejado muy bien se ha encontrado un perfil un nicho importante para el productor sobre todo para el productor ganadero agrícola granjero hortifrutícola vitivinícola o sea es muy amplio ¿verdad? y a pocos kilómetros de Montevideo en el predio propio de Aru con desarrollo de de tecnologías que todo esto surge de un predio que estaba totalmente malezado en el pasado y que hoy lo podemos mostrar con mucho orgullo mucha satisfacción y sobre todo creo que lo más importante es mucha esperanza en el futuro creo que como bien también nos decían después de mirar está en la agenda de muchos expositores ya y creo que lograr eso es algo que marca la posibilidad de éxito muy importante para adelante la obligación nuestra impulsarlo protegerlo cuidarlo y cuando hablo así hablo del productor en general de encontrar la forma de brindar las herramientas que él necesita que las vea en desarrollo y sobre todo que sea no solamente que las vea sino que tenga la capacidad de poderlas adaptar a su realidad a su producción y por ahí esta gran parte secreta se ha trabajado muchísimo en los últimos tiempos en este predio esta es la séptima edición algunas de las empresas destacaban justamente lo que era el predio hace siete años y lo que se ha transformado también en los últimos años donde la asociación rural del uruguay ha trabajado en esta casa de campo como lo ha llamado el director de exposiciones al predio de Melilla el director de exposiciones destacó el compromiso de las empresas que nuevamente apuntan al evento para promover justamente sus servicios así lo destacaba Carvalho Melilla es una propuesta técnica una propuesta que lo que hace es tratar de darle al productor herramientas para tomar decisiones y los empresarios lo han entendido así los productores lo entienden así porque vienen y nos acompañan y nosotros logramos poner en escena en un predio que tiene bondades importantes todo lo que sirva para que eso se cristalice y venimos muy bien es la séptima edición ampliando el área y con una propuesta que da todavía para crecer aún más con mucho trabajo pero da para crecer mucho más y tal vez dentro de 100 años hablen de la edición 107 de la Expo Melilla con productores ya mucho más fuertes económicamente con familias que no se tuvieron que ir del campo con producciones que son rentables y bueno todo con el desarrollo característico de un país que tiene que pensar en el agro y en el productor para que no se le vaya que eso es uno de los grandes problemas que tenemos hoy bien seguimos hablando con Alejandro Carvalho quien destacó también que la muestra tiene un crecimiento importante un 15% aproximadamente lo que tiene que ver a presencia de empresa que se ha profesionalizado para brindar al productor los productos que necesita es tangible esta exposición de Melilla también lo destacaba Carvalho como que estamos retomando el camino de multirubro una exposición donde mostramos y validamos tecnología y le decimos al productor mire esto es lo que hay hoy por aquí va el camino tecnológico usted se lo ponemos al alcance de la mano para que usted lo vea lo valide lo mire lo discuta lo discuta con la familia con los técnicos de la empresa y luego adopte la decisión o no hay de todo tipo porque está la parte de maquinaria está la parte de animales está la parte de las conferencias donde nosotros ponemos énfasis en las conferencias porque es muy importante tener una visión de alguien que está más allá del día a día lo que nos pasa a los productores es que estamos muy metidos en nuestra problemática dentro del campo y de repente hay alguien que nos está diciendo algo afuera que nos va a ayudar y muchas veces esas realidades por ejemplo con charlas económicas pueden ser negativas pero a lo negativo hay que transformarlo en positivo si alguien me está diciendo que vamos a tener un déficit de forraje monstruoso en invierno bueno vamos a vamos a tomar recaudo sobre eso y si todavía tenemos chance vamos a invertir en forraje vamos a invertir en máquinas para tratar de poder conservar forraje o aprovechar mejor el agua o tener sistemas de riego que hoy se adapten a la realidad de cada productor de eso se trata Melilla de generar propuestas técnicas que el productor las pueda validar e incorporar o no ahí es un resorte económico de cada uno en esta conferencia de prensa en nombre de la intendencia de Montevideo también participó José Saavedra que es el presidente de la unidad alimentaria de Montevideo remarcó que se va a estar colocando el día dos el miércoles que viene se va a estar colocando la piedra fundacional de esta de lo que es la unidad alimentaria de Montevideo también vamos a tener entrevista con Saavedra en los próximos días pero que el jueves dos al mediodía se va a colocar esta piedra fundacional de la unidad alimentaria de Montevideo un predio que está frente a lo que es la Expo Melilla el jueves al mediodía y en el kilómetro once quinientos en el cruce con Camino Pérez hacia donde se va a trasladar el mercado modelo en un futuro próximo hay 90 hectáreas donde se va a estar realizando esta unidad alimentaria de Montevideo vamos a estar dialogando con Saavedra más adelante a propósito de lo que será esta piedra fundacional que también lo remarcó en la conferencia de prensa son las 7 de la mañana con 53 minutos hay mucho más para conversar en esta mañana con ustedes sobre agenda también de remates ya volvemos con Agroinforme Ramos y García Agronegocios embarques a frigorífico negocios particulares venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales consignación y venta de lana granos y madera remates por pantalla y de reproductores integrante de Plaza Rural 19 de abril 1107 Durazno teléfonos 4362 6513 y 3917 www.ramosgarcia.com.oy Ramos y García Agronegocios porque lo mejor siempre está por venir mirar mirar tocar probar saborear aplaudir compartir incomparable oferta con plazos de hasta un año libre estancia las rosas tercer remate anual de ganado lechero calcardal sábado 7 de abril hora 12 remata escritorio disanti romualdo limitada inmobiliaria polo negocios del sur venta y alquiler de campos chacras terrenos casas y apartamentos trabajamos en montegreo e interior proyectos, reformas, reciclajes, tasaciones y habilitaciones estudio jurídico, notarial y contable visite www.polonegociosdelsur.com.e a la hora de valorar su trabajo a quien confía usted en su producción Walter Hugo Avelenda Negocios Rurales nuestro trabajo es defender su esfuerzo Rossi Sport un comercio tradicional de vestimenta masculina con más de 80 años en plaza y siempre a la vanguardia de la moda para hombres con atención personalizada prendas sport vestimenta casual sastrería afiña y vestimenta formal talles especiales en todas las leñas Rossi Sport Andes 1414 y Andes 1420 Seguimos con Agroinforme Bien, son las 7 de la mañana con 56 minutos vamos a hablar del remate que va a realizar el escritorio Yanti Romualdo este sábado en el local Cardal donde volverá a vender la genética de las rosas con una destacada oferta de ganado Holando y Yerza y conversamos con Romualdo Rodríguez El tercer remate anual de las rosas de la señora Leticia D'Arenberg ahí ofrecemos 400 vientres son 250 jersey y 150 holando de esos prestigiosos y reconocidos establecimientos y cabañas una oferta que la consideramos importante fundamentalmente por el volumen de jersey por la calidad que tiene esta gente esta firma y por supuesto que también los holando también administra Banco República estamos muy contentos porque está de alguna manera apoyando a todos los tamberos con nuevos créditos y demás o sea que son 6 meses de plazo pero todos los tamberos que tengan la carpeta completa en el banco pueden tomarse hasta un año son todas cosas que ayudan un poco a que la gente pueda ir poco a poco acomodándose su situación financiera así que estaremos por allí a partir de las 14 horas con este importante remate la gente de lejos que quiera ir a almorzar los vamos a atender también con mucho gusto invitarlos con un almuerzo con un buen asado y esperemos tenerlo el mismo éxito que hemos tenido los últimos dos años así que esperemos que en este tercer remate podamos vender todos y que todos salgamos contentos la invitación entonces está hecha por parte de Romualdo también por parte de Federico Dillanti indudablemente por establecimiento Las Rosas para lo que será el sábado en el local Feria de Cardale destaque para la venta de terneros en la jornada inicial de pantalla Uruguay según describe hoy el observador se le colocó casi toda la oferta de la categoría a un promedio de 2 dólares con 16 el kilo Daniel Dutra presidente de pantalla Uruguay destacó que anduvimos muy bien en los terneros con valores similares a los de nuestro anterior remate con promedio de 2.16 el rematador también señaló la agilidad del mercado para el novillo de año y medio un mercado demandado con leve ajuste en algunos centavos para novillos con más de kilos en el trámite se hizo ágil terminando con las vacas en ese trámite más activo también con un pequeño ajuste con un promedio de 1 dólar con 13 algo previsto señores dejamos atrás la información agropecuaria gracias a Leo Castillo ahí se comenzó la trilla que continúa en la trilla y los rinde por ahora son 2.000 kilos por hectárea gracias Leo por estar siempre atento y gracias también por algunos mensajes que llegan de agradecimiento a través del teléfono de la producción son las 7.59 dejamos atrás la información agropecuaria para volver mañana en vivo aquí en Televisión Nacional como hace 36 años que tengan ustedes una muy buena jornada hasta mañana la información agropecuaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!